bueno pues el fuego ya ya lo apagó mónica espero que no lo vuelva a hacer si amigos miren aquí atrás está la gasolinera miren entonces está prohibido hacer cualquier clase de fuego y luego tiene llave tiene llave y aquí nadie puede entrar es propiedad privada el velador viene y de las compañías está de las gasolineras todos los días y ellos fueron los que me hablaron le hablaron al vecino y el vecino me habló a mí el vecino me habló mi hija cómo te va cómo estás cómo estás bien mónica andas muy acelerada mija qué está pasando la llave en el contenedor en el contenedor sí pero no vuelvas a aprender sí mi hija no vuelvas a aprender no te comiste la sopa no tienes frío oye dice héctor que él no tiene las cobijas no dónde están mis cobijas yo te dije que las puse afuera la junté en la caja había lavado los zapatos yo traía entonces estaban mojados entonces tenía otros zapatos entonces las puse afuera y voy a grabar un taxi para ir a llevarse a la lavandería porque andaba limpiando ajá entonces pues ese día pero a mí me dijo el hombre misterioso que tú llevabas una cobija al hotel mi hija en la en la en la en la en la no era la ropa entonces dónde quedó la cobija era muy bonita la vendiste no sé yo no la vendí le estoy diciendo lo que es la recogí todo le dijo le digo que la había un poco de ropa en el cuarto entonces me llevé todo lo demás lo que usted trajo lo que usted lo que no lo que sí 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 ese día y me llevé la caja y dejé la otra caja ahí entonces entonces dónde tú crees que está la cobija no sé pero no será la cobija del placer no sé y cómo está aquí todo a ver ven para acá qué es ese ruido mónica qué es ese ruido no puedes estar haciendo esto dejaste abierto la llave ves esa basura mi amor si quieres estar aquí ya sabes que no hay problema pero no estás cochinero estás empacando ya te vas te vas a abandonar ok abandóname como todas ni modo adiós ah porque estás poniendo todo ahí nomás pues es lo que traía en la caja ah ok